¡Vamos, eh! ¡Eso es! ¡Toma! ¡La segunda campo verde! ¡La segunda! ¡Ahora te quiero ver! ¡Toma! ¡Toma! ¡Como florece mi figura Tras esos verdes paisajes Tras esos verdes paisajes ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Toma! 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 ¡Aja! ¡Aja! ¡Como florece mi figura Tras esos verdes paisajes Tras esos verdes paisajes Sus añejos, algarrobos y su mujer es preciosa Si su mujer es preciosa Sus añejos, algarrobos y su mujer es preciosa Si su mujer es preciosa El viejo puente es testigo, de tertulias que pasaron Cuantos romances surgieron a las orillas del peón El viejo puente es testigo, de tertulias que pasaron Cuantos romances surgieron a las orillas del peón De uranita ven a mí, y serás como un ensueño De esas ansias que añoré, de ser un día tu dueño De uranita ven a mí, y serás como un ensueño De esas ansias que añoré, de ser un día tu dueño Segundo campo verde ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gatacaos! ¡Piura! ¡Gatacaos! 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 ¡Gatacaos!